hola 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 amigos cómo están mi nombre leonardo de gamer pc video informativo de free fire y está relacionado con lo que es el título del vídeo pues resulta que la presentadora de free fire bell justamente la que en pantalla la que presentó los programas eidrod que son como adelantos vídeos adelantos de la agenda semanal de hecho ayer fue su último vídeo vamos a ver la fecha porque va a ser el último vídeo de ella 28 de marzo y pues terminó su contrato con garena free fire pero no de la mejor manera así es van a ver en pantalla a continuación lo que hice la presentará lo que pasó a parecer hubo un problema una discusión entre ella y los moderadores de garena free fire no sé qué región probablemente sea aquí el atán que pues muchas veces lo han escuchado de parte de celica de mister steven que tienen muy usa que son muy malas personas y pues parece que esto pasa cada rato pues amigos bell no es la única presentadora del programa air drops anteriormente había una chile una chica creo que se llamaba kelly si no estoy mal 50 una foto las pongo por aquí bueno ella presenta los programas adentro después pasó el y pues mucha gente está acostumbrado a ver los adelantos de la semana con esta chica y pues ahora hay una nueva chica que va a presentar los adentro a partir de la próxima semana quién será no lo sabemos o puede ser un chico no no hay problema con eso igual son adelanticos y pues no se sabe exactamente qué pasó pero terminaron la relación con ella ella obviamente por ahora no va a hablar no sea no va a decir qué pasó exactamente pero probablemente como muchos influenciadores y es que se dice así van a terminar pues diciendo qué pasó seguramente le reducirán el sueldo no le gustó algo y se pelearon bueno el hecho es que después se queda con él sin el contrato de galena free fire realmente es con eso cuánto le pagan a ella por presentar el programa pero ahí está amigos a partir de la próxima semana ya no va a estar la chica de los edros bell o abel en facebook la puede encontrar creo que se llama el bella o así la verdad y pues ahí está amigos malas noticias para los que les gusta ver la chica de bell dando lo que son los adelantos de la agenda semanal y hablando agenda semanal amigos estamos esperando la agenda semanal del día de hoy que pues ya tenemos algunos adelanticos van a llegar emotes en recarga llega el nuevo pase de élite del mes de abril que va a estar bastante bastante feo y pues más adelante como su vídeo de los adelantos de la agenda semanal de ese pase de élite la verdad no me gusta para nadie adelanto y está muy muy chafa y pues ahí se comprará como por colección pero no me gusta para nada apenas salga se los muestro bueno amigos eso es todo abel de free fire se despide de garena latán así que nos vemos la y comenta y suscríbete qué opinas de la administración de garena free fire no vemos a por cierto ya me sacan el emote para que van recargando recarga el 500 diamante y tienen ese mote para que lo vean miren está bastante bonito miren por detrás es como que la skin la skin la máscara de del diablito no la que está la que salió hace poquito la del samurai la verdad no no me gusta pero bueno usted de pronto le va a gustar amigas me vemos ahora sí bye bye chao chao este es el leonardo gamer pc suscríbete si sos nuevo